Jefferson Farfán y Darinka Ramírez se lucen juntos con su hija. Tras enfrentar acusaciones de Melissa Cluck sobre ser un mal padre, Jefferson Farfán ha sido visto disfrutando tiempo de calidad con su hija menor y Darinka Ramírez madre de su última hija. En respuesta a las denuncias que Farfán desmintió mostrando conversaciones que apoyan su versión de los hechos, Darinka Ramírez compartió un video conmovedor de Farfán y su hija en una piscina, como quien lo apoya a limpiar su imagen y mostrarlo como un padre dedicado y cariñoso. El video muestra a Farfán interactuando alegremente con su hija y un texto que dice, ama a su papi. Este gesto público parece ser un esfuerzo por mejorar su imagen, aunque fue solo Darinka la que, por el momento, ha compartido la imagen en sus redes. ¿Crees que haya alguna relación en el futuro entre Farfán y Darinka Ramírez?